Muy buenas noches, nos acompaña el notario público, señor Eduardo Contreras Lagos, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Es correcto. Muy bien, entonces damos inicio al sorteo Nuevo Quino 5 agrandado número 4043 de fecha 27 de mayo de 2016. Se inicia la extracción de balotas de Nuevo Quino 5. Trenca. 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 veinti diables veinti diecisiete repetimos los números de nuevo que los cinco son los siguientes treinta, veinte, veintitrés, veinticuatro, veintiuno, diez, diecisiete continuamos con la primera extracción de agrandado diecisiete veinticuatro, veintiuno, treinta, veintiuno, treinta y seis veintiuno repetimos primera extracción de agrandado los números son los siguientes dieciséis, veintinueve, treinta treinta y seis veintiuno continuamos con la segunda extracción de agrandado y veintiuno, treinta y seis treinta y seis Dieciséis. Tres. Treinta. Repetimos segunda extracción de agrandada. Los números son los siguientes. Cuatro, catorce, dieciséis, dos, treinta y uno. Continuamos con la tercera extracción de agrandado. Treinta y cinco. 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 Repetimos tercera extracción. Los números son los siguientes. Treinta y cinco. Veinticinco. Catorce. Dieciocho. Y treinta y uno. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Kino 5 agrandado. Número cuatro mil cuarenta y tres. De fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Buenas noches. Buenas noches.